Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Habitantes del barrio Los Fundadores Bajos denunciaron que la gobernación de Arauca quiere dejar 15 metros de una vía sin pavimentar porque no alcanza la plata. Habitantes realizarán protesta el día jueves. Habitantes del barrio Los Fundadores Bajos del municipio de Arauca denunciaron que alguna vía del contrato de pavimentación que se está ejecutando por parte de la gobernación de Arauca no será pavimentada por la falta de recursos. Están pavimentando la calle Quinta con carrera 27 y 26. Nos dejan un tramo de 17 metros sin pavimentar. Ya se le ofició al gobernador el 25 de abril del 2018 diciendo que nos empalmaran porque es que es una obra inconclusa. Lo otro es que esa parte que si nos la dejan decir, nosotros tenemos una piscina. Cada vez que el invierno las casas se nos inundan. Le dijimos y no nos contestaron. La presidenta del barrio Los Fundadores Bajos le envió un oficio el 9 de octubre del presente año del gobernador de Arauca y aún no han tenido respuesta por el mandatario. El 9 de octubre, ¿qué pasó? Que no nos contestaron. Le digo, este oficio fue el 9 de octubre del 2018. Respetuosamente nos dirijimos a usted, la comunidad y habitantes del barrio Los Fundadores Bajos, conocedores de su gestión y dicho radicado que se termina en la calle Quinta, entre carrera 26 y 27, en el empalme de extensión de 30 metros. Vuelvo y le digo cuál es el radicado. Él no nos contestaron nada. La secretaria de Infraestructura, la ingeniera Yesenia, nos hizo una reunión verbal donde dice que eso es obra inconclusa. La comunidad y este barrio paralizarán los trabajos el jueves 22 de noviembre hasta que el gobernador no les dé la cara. Nosotros, la comunidad, se lo digo, desde mañana vamos a parar la obra porque eso no puede quedar así. La comunidad aseguró que el contratista dejará solo 15 metros sin pavimentar. Y nos dicen a nosotros que oficie, para qué oficiemos y no nos van a hacer caso. Pero eso sí, esperen que lleguen las elecciones, allá los vamos a tener. Los habitantes, lo único que le exigen al gobernador de Arauca es que termine la vía que queda inconclusa, que solo le faltarían 15 metros para empalmar con otra vía pavimentada.